Este promontorio de tierra quedó luego de la intervención que la comuna Santaneca hizo en una villa de la ciudad. En la 14 avenida sur entre 25 y 23 calle Poniente, empleados municipales repararon una tubería dañada. Posterior a eso, esto fue lo que quedó. Eso está mal lo que han hecho porque fíjense que incluso vinieron a repartir toda la tierra que les sobró ahí y lo que se hace cuando llueve son los azales. Incluso hasta para adentro se van de la casa las tierras porque como uno anda caminando ahí, el paso vehicular también molesta porque se quedan trabados los vehículos ahí y en cambio aquí ni han terminado de arreglar, no hay paso para allá todavía. Habitantes y comerciantes de la zona esperan que las autoridades edilicias resuelvan de una vez por todas este inconveniente del lugar. Que den buena atención para las calles porque es necesario. Ya que es un obstáculo tanto para las personas como para los vehículos, ¿verdad? Pese a que se reparó la tubería y se cubrió la cárcava, ahora este promontorio de tierra representa un inconveniente para quienes transitan por la zona. Solicitan pronta intervención de la municipalidad. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Manegas, ATV Noticias. Gracias.